Duplica tus monedas en futgoles.com con apuestas deportivas Con el código SEBAS 10% OFF Un selfie eh No, 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 ya estoy grabando el video Ah bueno, así que deja de sonreír Inolvidable experiencia de haber estado nada más y nada menos que en la AFA Donde juega nada más y nada menos que Leo Messi Un abuero y todos los chicos de la selección argentina Amigos es muy importante y no quiero hacer ningún tipo de spoiler Que vean el video hasta el final Me encanta grabar con los implicentes Me encanta grabar retos de futbol Y salir un poco afuera de lo que es FIFA Y quiero pedirles un favor Si les gustan, de verdad, este tipo de videos Quiero que exploten, pero de verdad que lo exploten De likes, comentarios y suscripciones para sentir y darme entender Básicamente por donde tenemos que ir Ahora que el FIFA está como medio planchado Yo creo que 25.000, 30.000 likes Este video puede llegar a llegar Y vamos a grabar, nos vamos a volver a juntar Porque cuando vean este video de principio a fin Van a entender por qué hay que volver a juntarnos de forma urgente Estoy con mis amigos, los displicentes ¿Ah, son amigos? Ah, yo seguí de tu papá El único que digo es que se van a venir unos retos Hay una apuesta ya palabrada con Kai Qué fuerte Opa Mirá dónde están los guachos Mirá dónde están Mirá dónde llegamos estos sinvergüenzas que estamos acá Previo 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 de la AFA Previo de la AFA ahí Caca con los displis El tema, el tema es así Pinales va a haber 4 arqueros Quien patea Y los otros 4 Los chicos que están acá Los que ustedes los conocen Su canal lo tienen en la descripción Van a tener que atajar 3 penales cada uno Sí Nivel de confianza para el truco de hoy 100% 100% 40% No la voy a bokear porque después voy a ir con vuelta en tanga en todos lados ¿Qué pasa, Marota? 70% Pincho 100% ¿100% de confianza? Vamos a arrancar Yo Es mil 10 Yo Es difícil que venga ¿Qué número usaste hoy? El número que usaste hoy Hoy es el a 10 Ah, no usaste ninguna 10% No me hagas espobiliarte las cosas No me hagas el problema Vamos a arrancar, vamos a ver cómo nos va Último Alte último Tercero Dos de River Uno del rojo y uno un bostero Al alto no hay que apuntarle A Facu todas le voy a patear Dale, muerto, dale, dale El primero No, horrible Pipa Pipa No me digas que te hacen Serapio, eh Que te paseo Acá es donde empiezan a suceder cosas extrañas Por favor, mis queridos amigos y suscriptores Estén atentos Yo creo que hay que apuntar al medio, medio, medio Ahí es donde uno medio que no sabe qué hacer Vamos a ver cómo me va No, no se, ¿eh? Ahí está. No me voy a hacer Vamos a ver, vamos a ver Lo que hay que hacer Vamos a ver Vamos a ver Ah, vamos a ver Vamos a ver ¡Vamos! La última tanda de penales los humillé, en el candado de bodypli, tanda de penales los humillé Así que hoy la voy a poner un poco más fácil y juego así ¿Cómo le haces a pegar? ¿Qué técnica vos usás? ¿Cuál de las tres? El La Panta ¿El La Panta común? Sí ¿Más de supercampeón? ¡Epa! ¡Ey, no va la mada! ¡No! ¿Cómo metiste esa mano? No sé, boludo Sí, mirá ¿Qué es eso? Ya, ya está Ya dejé afuera dos Esto no está liquidado Pero ya dejé afuera dos Sin botines Como lo dije No me tengo mucha fe pero no voy a salir último No voy a salir último, no voy a salir pecho frío y le voy a cagar a Seba Este Seba es este penales para vos, te voy a apuntar a vos Para vos, Seba, para vos Seba, soy madera, Seba, soy cartón Venimos y lo tratamos como si fuese... Pateó muy banana, Seba, pateó muy banana, muy banana Seba, que feo es hacer un video en tu canal y que salga su último, no la peché con Mati No, todavía no salió mucho Sos muy banana pateando, eso es lo que pasa Como dijo Kai, es muy feo hacer un video en mi canal y que me ganen Pero, quiero compartir estas imágenes de las cuales me di cuenta cuando estaba editando ¿Qué está bien hablando ahí, Facu y Kai? ¿De qué se ríen? ¿Qué gesticulan? ¡Miren esto! Hay señas Se señala El pecho Quiero imaginar que acá no hay nada arreglado, que no hay un resultado por escritorio Vuelven a juntarse y vuelven a charlar El micrófono no capta porque o si no los estaría escrachando ahora mismo Pero voy a estar muy, muy atentos de sus comentarios y que ustedes dejen su opinión Miren a Facundo como se va del arco No Dejate de joder boludo Dejate de joder Dejate de joder Vos te fuiste del arco Me tiré para allá Había olor a escritorio Había mucho olor a escritorio Tenés vergüenza vos de lo que hiciste en serio te pregunto De la sinvergüenzada que hiciste acá que lo dejaste entrar Lo mismo para vos Y vos hijo de mi, y vos te fuiste del arco Vos estabas casi a área chica donde terminaba Es fácil con 3 Es fácil de ir a patear vos Vos vas a ver que lo hacés boludo Dale boludo Dale El plato a Feli no lo vas a poder pegar al arco Dale pipa Dale pipa Dale Se va 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 ¡Se va el tanga! ¡Se va el tanga! ¡Se va el tanga! Todo arreglado, todos los odios ¡Se va el tanga! Chicos, diseñe un juego para perder, chau Basta, basta, basta Vale boludo, llamas peli de nuevo para si ganan un juego La experiencia de hoy Vinimos a la cancha Al predio de la AFA Jugamos en estas canchas Donde entrena Los mejores jugadores argentinos Donde seguramente Acá debe haber entrenado Messi Juguero El PIP Todos Absolutamente todos Ahí justo ahí Donde Seba no pudo hacer un gol Estoy seguro Que todos los jugadores De la Argentina hicieron Metí una asistencia de gol Adentro del área chica En el video de los displays En algún momento Lo voy a estar compartiendo En mi Twitter Pero ya saben que Los canales de los chicos Lo tienen en la descripción Saben que Obligación Ir, suscribirse Y a todos los que vean Este video Activar la campana Y dale que va Así que bueno Gracias Seba por invitarnos Y bueno La presa de ser la campeón De nada Majo Creo que es la primera vez Que pierdo con ustedes Nooo Nooo Te acordás cuando jugamos De las pelotas de Kiko Que ganó papá Sí, bueno Ah, te acordás Pero mi canal Creo que es la primera Y ahí se fue tu canal No sé Igual No se Recuerdan cuáles son sus videos Gente Lo voy a editar Lo voy a editar Y va a ser la primera Chau chau Me afanó El pino desmareado No, ¿por qué haces eso, boludo? De dejarme ganar No, no Yo quería verte perdón Yo dije Quiero Quieres ganar Ay, ay, ay Ay, tengan que Tres, 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 tres CC por Antarctica Films Argentina